Hola bichajos, en el vídeo debemos explicar un comportamiento de nuestros perros, es cuando los paseamos en el coche y asoman la cabeza por la ventanilla Nos lo pasamos muy bien viéndolos y ellos se notan que están disfrutando mucho de ese momento Aunque parece que lo que les gusta sentir es la sensación del viento chocando en su cara, el motivo en realidad es otro Veréis, los humanos tenemos 5 millones de receptores olfativos, mientras que a los perros tienen 225 millones Con lo cual para el perro ir con la cabeza sacada por la ventanilla y recorriendo muchos kilómetros en el coche Significa recibir la información en su cerebro de miles de aromas diferentes Es como para nosotros estar viendo una película detrás de otra y disfrutando de esos momentos Como veis el perro se lo pasa muy bien en ese momento, pero tenemos que tener siempre la precaución de que el perro esté bien atado Para que no pueda saltar por la ventana, porque se puede hacer daño al caer, lo puede atropellar la rueda del coche o otro coche que venga detrás Tenemos también que tener en cuenta de no dejar al perro hacer eso si el coche va a mucha velocidad Porque el viento, la presión del viento le puede hacer daño en los oídos También los insectos que chocan con el cristal pueden chocar contra él, contra los ojos se los puede tragar y le puede causar más de un problema Así que sabiendo esto y con mucha precaución podemos dejar al perro a que siga disfrutando de ese momento Eso es todo por hoy bichajos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente Recordad darle a la campanita para que os llegue la notificación de los nuevos vídeos Un saludo y hasta pronto Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo Entonces presta atención a lo que te estoy contando Pon en el buscador estas dos palabras Criadero Kimbi El tío sí que sabe de lo que habla Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos